Sabes lo que es sentir la soledad Mi peor error fue haber aceptado mi fialdad Porque ahora ya no tengo donde descansar el miedo Y el miedo sigue vivo, se la vive aquí contigo Yo me baso en la apariencia con placer y sin conciencia Esperando que no me levantes o fíjese en mí Es por eso que ahora he visto así Quiero ser elegante y estirar hasta el fin No podré proyectarlo, me lo tengo que creer Suponiendo que la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz, narcisista artificial Disfraz, 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 es mental ¿Cómo me peinaré esta noche? Quiero pa' me combinará mejor Tener tu interés, convertirlo en amor Quisiera poder saber qué piensas Pero bien o acaso me veo mal Sé que eres patético, pero es normal Suponiendo que la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz, narcisista artificial Disfraz, disfraz, todo es mental ¡Buenas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.